Bueno, ya teniendo el terreno creado, ahora vamos a empezar a crear lo que son las plataformas de construcción, pero primero vamos a irnos a la vista en emplazamiento, vamos a tomar este de aquí, vamos a irnos a cualquiera de las cuatro vistas, vamos a tomar este de aquí y vamos a darle MV para moverlo un poco hacia abajo, vamos a moverlo otro poco, otro poco por ahí, perfecto para que un pedazo quede empotrado o incrustado y el otro quede un tanto volado. Así que lo que vamos a hacer es empezar a crear las plataformas de construcción. Bueno, perdón por el corte, así que vamos a crear lo que es la plataforma de construcción que va a ser la base sobre, no tiene nada que ver con el suelo, una cosa son los suelos que están por aquí, suelo, y otra cosa es la plataforma de construcción, que es la que se necesita crear primero sobre el terreno y luego después sí se puede crear el suelo. Así que vamos a crear, vamos a crear varias plataformas, vamos a irnos a la vista estructural alámbrica para poder ver mejor, vamos a darle desde acá, hasta acá, y este de aquí lógicamente lo vamos a estirar, o lo vamos a mover esta línea, 1.5 metros para que quede ahí. Creo que es mucho, vamos a decirle un metro. Perfecto, vamos a darle OK, pero antes de darle OK tenemos que mirar el nivel sobre el cual estamos creando la plataforma, básicamente solamente tenemos dos niveles y no vamos a crear la plataforma sobre el nivel 2, que sería el techo, sino vamos a crearla sobre el nivel 1. Así que vamos a decirle que sí y vamos a mirar en la vista en 3D que es lo que tenemos y bueno, aquí como pueden ver la plataforma de construcción se adapta perfectamente a lo que es el terreno, empotrándose en esta parte y quedándose un tanto volada en esta de aquí. Ahora como tengo un pequeño balcón por aquí, bueno, vamos a bajar un poco esto, perdón, es sobre el terreno, vamos a bajar bajarlo, vamos a dejarlo ahí, la plataforma vamos a quitarle el desfase que acabamos de crear, perfecto. Y vamos a dejarlo así mejor, aunque está bastante alto, pero eso lo podemos solucionar. Con este alzado podemos empezar a editar lo que es la superficie. Vamos a decirle menos 2, este de aquí vamos a decirle menos 1, este vamos a decirle en 0, y este vamos a dejarlo así, este de aquí, vamos a decirle menos 2 también o menos 3 mejor. Vamos a llevarlo un tanto para acá, perfecto, aceptamos y volvemos a la línea oculta nuevamente o mejor al sombreado. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la plataforma de construcción creada y ahora vamos a irnos a una vista de alzado a cualquiera y vamos a crear un nuevo nivel para crear otra plataforma de construcción un poco más abajo. Voy a decirle que esté 2 metros por abajo, 2 metros por abajo. Vamos a decirle nivel menos 1. Este de aquí voy a alinearlo por acá, perfecto. Ahora vamos a irnos a la nueva vista que creamos. Esto que tenemos aquí que vemos de esta forma es porque está cortando esta parte. Pero igual no vamos a necesitar esta vista para nada, sino solamente para, o bueno, no vamos a necesitar este nivel como vista, sino solamente para crear la plataforma que vamos a generar. Ahora noten que la plataforma llega hasta acá. Supongamos que queremos una plataforma desde acá. Vamos a alinearla. Y le vamos a decir aceptar. Lo primero que hace es que nos genera un error diciéndonos que las plataformas no pueden solaparse. ¿Por qué? Porque estoy atravesando esta plataforma con esta plataforma. Así que lo que tengo que hacer es alinear ambas plataformas de acá hasta acá. Y vamos a estirar esto. Y vamos a darle aceptar. Ahora vamos a irnos a la vista en tres dimensiones. Y ahí ya estamos empezando a obtener una edificación escalonada y que se empiece a adaptar a nuestro terreno a través de plataformas de construcción. Ahora lógicamente no tengamos en cuenta la cuestión de estos balcones, ya que se supone que este es un apartamento para estar en pisos elevados, pero simplemente, bueno, teniéndolo hecho ya tratamos de adaptarlo a lo que era un terreno. Así que asumamos que, que bueno, que esto es posible. Bueno, ahora supongamos que necesitamos una plataforma con cierto tipo de pendiente, ya que he visto que hay gente que empieza a generar, cuando empiezan a trabajar con topografías bastante complicadas, con bastante elevación, empiezan a generar plataformas y luego empiezan a generar rampas, generando plataformas pues lógicamente con esta plataforma de construcción y las rampas con esta rampa. Bueno, con esa rampa, estas rampas son bastante útiles, que también las vamos a aprender a utilizar, pero suponiendo que son rampas que no van a tener, que van a ser la misma plataforma de construcción, simplemente vamos a tomar esto de aquí, vamos a asumir que esto va a ser una rampa, vamos a decirle editar el contorno y voy a decirle flecha de pendiente, vamos a buscar el punto medio, desde aquí, punto medio donde está, hasta acá. Y no pasó nada, vamos a ver qué, por qué. Vamos a cerrar esto y vamos a mirar. Bueno, vamos a decirle que el extremo final va a ser en el nivel 1 y el extremo inicial va a ser en el nivel menos 1. Aplicamos, aceptamos y miramos si resultó que era al contrario, así que vamos a darle doble clic nuevamente, vamos a ver si se puede girar, no creo, ah bueno, si se puede girar, y no, no se puede girar, vamos a eliminarla, vamos a crearla nuevamente hacia acá y vamos a decirle que el extremo final sea nivel 1 y el extremo inicial sea nivel menos 1 y creo que quedó exactamente igual otra vez. Ahora sí está bien, bueno, sumamos que está bien. Aquí tengo un pequeño problema y es este desfase de altura de 30 centímetros, si me salgo noten que aquí tengo un pequeño problema, así que vamos a seleccionar esta flecha y vamos a quitar este desfase, vamos a aceptar y ahí nos queda bien hecho. Pero vamos a dejarla, bueno, eso es solamente para mostrar cómo funciona, vamos a dejarla totalmente plana por ahora y vamos a dejar hasta acá y en los siguientes videos vamos a aprender a crear rampas y a crear escaleras para poder llegar a este nivel. Así que por ahora vamos a dejar hasta aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.